Cuando veo la luz de tu mirada No me alcanzan las palabras Ni siquiera puedo hablarte Cuando siento el calor de tus caricias Se me escapa de las manos El deseo de abrazarte Y es que todo en mi mundo me da vuelta He caído en las redes de la borrata Enamorado De los pies a la cabeza Como quiero esa belleza Que robó mi corazón Enamorado Como niña en primavera Como el mar de las estrellas Yo tu playa y tú mi sol Enamorado Y las palmas arriba que suenan Como el mar de las estrellas Como luna en la noche apareciste Consechando en mi alma La semilla de los sueños Como flor que se abre en primavera Yo te abierto en la noche de la noche Que soy un miña de la noche 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 de blevir adentro, como perderme nunca de este amor enamorado, te despiesa la cabeza, como quiero esa belleza que robó mi corazón enamorado, como niña en primavera, como el mar de las estrellas, yo tu playa y tu mi sol enamorado, te despiesa la cabeza, como quiero esa belleza que robó mi corazón enamorado, como niña en primavera, como el mar de las estrellas, yo tu playa y tu mi sol enamorado, te despiesa la cabeza, como quiero esa belleza que robó mi corazón enamorado, como niña en primavera, como el mar de las estrellas, yo tu playa y tu mi sol enamorado 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 Muchísimas gracias, que Dios los bendiga, nos vemos si Dios quiere, en un tiempo más ojalá no sean 15 años más, nos encontramos pronto, que Dios los bendiga Muchísimas gracias Buenas noches, gracias Enamorado 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 Enamorándome